En Foodiverse somos pioneros en innovación desde hace más de 70 años. Una innovación constante, tanto en productos como en procesos, que nos permite llevar nuestra revolución saludable a cualquier punto del planeta. Todo con una misión, ayudar al consumidor a mantener una alimentación equilibrada, apetecible y de tendencia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Bienvenidos a Foodiverse. Bienvenidos a la revolución saludable.